Gracias, Sergio. Pues esto que estamos viendo en imágenes de mi compañero Marco Mora es la llegada de poco más de 250 estudiantes que han llegado aquí, se han congregado aquí en las inmediaciones del Museo de Antropología, en donde están exigiendo la renuncia inmediata de Julieta Valle, la directora del ENA. Ellos están refiriendo que están exigiendo esto, habían informado que iban a iniciar una conferencia de prensa en punto de la una de la tarde, esto no ha ocurrido al momento en que comenzaron a caminar hacia esta puerta principal del Museo de Antropología, fueron recibidos con las puertas cerradas, ha habido algunos empujones, ha habido algunos intercambios de palabra y no se les está permitiendo ingresar. Como podemos apreciar, muchos de ellos están con los rostros cubiertos y no han querido dar ninguna declaración en tanto no empiece esta conferencia. Están instando a que se calmen, algunas personas que están aquí están indicándoles que por favor se calmen, que esperen que tengan cordura, pero lo cierto es de que esta conferencia aún no ha iniciado, estamos en espera de que se tome calma, que vuelva el orden a esta zona y que pues de alguna manera nos puedan dar la información que han querido emitir a los medios de comunicación, señalar que ellos están convocando aquí para reunirse en este punto a iniciar esta marcha que está programada en punto de las cuatro de la tarde para partir de aquí y llegar hacia la zona del Zócalo Capitalino. En estos momentos son imágenes en vivo que tenemos en este punto en el acceso principal y repetimos, es la destitución de la directora y pues así las cosas, así esta situación, intentamos platicar con ellos para que nos explicaran qué es lo que está pasando, porque esta situación nos dicen que en tanto no surja esta conferencia que pretenden emitir a los medios de comunicación, no darán alguna otra información. Podemos ver que hay elementos de seguridad de este museo, están en la puerta tratando de resguardar que no haya ingreso y pues nosotros estamos muy pendientes, mucha, mucha, mucho movimiento aquí en esta zona y pues esperamos que nos puedan emitir alguna información. Están alzando el brazo para indicar silencio y vamos a ver qué es lo que indican en estos momentos. Los escuchamos. Bueno, pues como puedes ver nos quitan el micrófono, queremos darle voz a ellos, pero no nos permiten así las cosas con ellos. Vamos a escuchar qué es lo que dicen. Al lobby vamos a pasar, no al museo. Al lobby vamos a pasar, no al museo. Que reciben la facilidad de todos. O sea, no nos estamos oponiendo. Entonces ¿qué es? Por eso, pero ya habíamos platicado, no son las formas. Sabemos que son de la ila, esta es su casa. Entonces dejamos. Ya, dejen pasar, ya. Dejen pasar. Vamos a nuestra casa. No, más queremos leer esto. Por eso. Bueno, vamos a quedar. Va, a ver. Entran, van a leer eso y después... A ver, estamos ordenados. Estamos ordenados. Espérate, no tenemos un plan. O las personas que están cubiertas del rostro, ¿de dónde vienen? ¿De qué plantel? ¿Y cuál es específicamente de estas personas la consigna que están gritando, Ramón? Vamos a tratar de preguntarle a una chica. ¿Qué pasa? No cerraron las puertas. Nuestros compañeros de arqueología se habían organizado para que cada uno de ellos iba a tener a cargo una sala. Quisimos hacerlo muy buena onda y no nos dejaron. Llevamos meses tratando de que el rector Diego Prieto se presente en la escuela para decirle nuestras exigencias y no nos deja. No nos hace caso. ¿De qué escuela vienen ustedes? La Escuela Nacional de Antropología e Historia. ¿Qué está pasando? ¿Por qué les impiden el acceso? Pues nuestra idea era tomar el museo simbólicamente. Nuestros compañeros de arqueología se habían propuesto para que cada uno se iba a encargar de una sala. Llevamos meses tratando de que nuestra directora Julieta Valle nos haga caso y se nos ha negado. Nos dice que todas las cosas que pedimos en el pliego petitorio... Nos han dicho que se han trabajado. Entonces exigimos a Julieta Valle y a Diego Prieto que nos demuestren que en realidad están trabajando por todo lo que les pedimos. Los salones se inundan. Protegen profesores que son acosadores, violadores, lo mismo que pasa en CCH, lo mismo que pasa en UNAM, todo eso. Dime algo, ¿qué va a pasar si no les permiten el ingreso? Nada, pues no tenemos un plan acerca de eso. Vemos molestia en muchos de tus compañeros. Pues sí, porque nuestro fin no era tomar violentamente el museo, sino que nada más nos dejen pasar, nos dejen hablar con el rector, que la gente se entere de que la ENA, nadie conoce la ENA. Entonces, pues nada más pedimos eso, que se nos escuche, que neta arregle nuestros problemas de la institución, porque no se vale. Gracias. Pues como podemos escuchar, Sergio, Ana, la ENA, son los estudiantes de la ENA que están aquí manifestándose que no quieren que grabemos sus rostros. Están esperando ingresar al lobby para hacer esta información a los medios de comunicación. Hemos visto cierta rispidez con ellos. No quieren informarle a los medios. Entendemos su problemática, entendemos su molestia. Lo cierto es que aquí estamos parados para informar lo que está sucediendo con ellos. Continúan ahí los caloneos en la puerta principal y pues esperemos que les permitan ingresar, porque de lo contrario ellos refieren. No tienen un plan de acción. Lo cierto es que querían ingresar para ahí realizar su meeting. Así las cosas aquí en la puerta principal. Ramón, entonces, estos alumnos querían tomar simbólicamente el museo y además se va a hacer esta marcha por el 50 aniversario. La marcha del silencio. ¿Son dos cosas diferentes o de qué estamos hablando? Efectivamente, son dos cosas diferentes. Son integrantes, estudiantes de la Escuela Nacional de Antropología e Historia que están exigiendo la destitución inmediata de la directora de nombre Julieta. Y dentro de este comunicado que están esperando informarle a los medios de comunicación, se iba a señalar eso. Ellos pretendían utilizar la parte del lobby porque dicen, pertenece a esta facultad, pero es parte de ellos este espacio. Y no se les permitió ingresar, pero además el contexto de las cuatro de la tarde es otra situación completamente distinta. Ellos participarán también en esta marcha y pues nosotros esperaremos y los acompañaremos con el desarrollo de la misma. Son dos situaciones distintas que al final del día se unieron en esta manifestación. Y como vemos en imágenes de mi compañero Marco Mora, pues así las cosas aquí en esta puerta principal. Autoridades del gobierno capitalino que están aquí monitoreando esta movilización. Refieren que son alrededor de 250 personas esparcidas aquí en la explanada. Continúa incrementándose la llegada de estudiantes y pues estaremos reportando los pormenores que sucedan aquí. Ramón, adentro, hacia donde quieren ingresar los estudiantes y que les están impidiendo este acceso, ¿quiénes están y qué puntos están tratando? No hay absolutamente nadie, es el museo, es el acceso para el museo. No están pretendiendo entablar diálogo con alguien en especial. En estos momentos vemos que ya se organizaron, están haciendo una fila para ingresar. Y pues les van a permitir pasar al lobby, lo cual reciben de buena manera estos jóvenes. De alguna manera ellos se refieren que realizarán, realizarán esta información, proporcionarán esta información ahí al interior del lobby. Nosotros vamos a acompañarlos también y estaremos informando cómo se están desarrollando las cosas aquí. Ramón, esta toma del museo simbólica, ya están llegando ahí al lobby. ¿Se van a retirar al momento en el que se junten todos los de la marcha de las 4 de la tarde? Sí, no te escuchan. Bueno, tenemos... ¡Fuera Julieta! 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 Silencio. Y Ramón, ¿me escuchas? Están tomando palabra, vamos a tratar de escuchar qué es lo que dice esta chica Dando indicaciones a los estudiantes que están ahí reunidos Luego de estas consignas, están prestándose para ponerse de acuerdo Y están llamando al orden Vamos a ver a Ana Laura si podemos escuchar parte de lo que se dice Banda de seguridad, por favor 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 Banda que tenga el payacate rojo Vengan al frente, por favor Banda de seguridad Banda de seguridad, por favor Gracias. Ramón, tenemos una duda, ¿esta toma del Museo de Antropología e Historia va a ser solamente momentáneo en lo que empieza la marcha del silencio a las 4 de la tarde o tienen planeado quedarse más tiempo? No, ellos también van a participar, se van a sumar a esta movilización. De momento lo que están haciendo ahorita se están instalando aquí en la parte alta en donde van a dar lectura a este pliego petitorio. Son unos puntos que van a mencionar, nos trataremos de acercar para escuchar qué es lo que dicen y si me lo permiten les voy a dejar el audio de ellos cuando van a leer este comunicado. No, tú te ventas todo eso, ¿no? ¿Todo esto? ¿Todo esto? ¿Todo esto? Bueno, lo que se acomodan los estudiantes para leer este pliego petitorio y darle paso a esta lectura y escuchar lo que están pidiendo. Situamos en contexto, se trata de estudiantes de la Escuela Nacional de Antropología e Historia que hacen esta toma simbólica y bueno, van a leer este pliego petitorio. Entre las exigencias es la destitución de la directora de esta escuela, Julieta Valle, también hablan de otro funcionario académico, de Diego Prieto. Piden que se les escuche solamente, algunos van tapados del rostro por temor a represalias y están haciendo esta toma simbólica en la hora. Así es, ellos están ahí en el lobby del Museo de Antropología e Historia. Como bien lo comentas, ahí están las mantas con sus peticiones. Está gente representando a esta facultad que pues bueno, van a dar lectura a lo que ellos están pidiendo. Como bien lo comentas, pues la destitución de Julieta Valle y también pues a Diego Prieto están mencionando a este funcionario. Y pues bueno, estaremos por supuesto dándole voz a esta consigna porque además ellos se van a sumar a esta marcha del silencio que se va a llevar a cabo a las 4 de la tarde. De hecho sale de ahí del Museo de Antropología e Historia que se va hacia el Zócalo para que usted también pueda tomar sus precauciones. Empieza a las 4 de la tarde y pues bueno, tome sus precauciones y va a andar por la zona porque el tráfico se puede complicar un poco. Puede tomar vías alternas y pues bueno, ahí están estos alumnos que se están preparando para dar este comunicado. Y como lo comentábamos hace un rato, ellos están haciendo sus peticiones, pero lo hacen con el rostro tapado. No querían que estuviéramos nosotros pues grabándolos por miedo a represalias, pero sí, sí tienen estas consignas.